Música Yo le digo no a los fondos buitres Yo digo no a los fondos buitres No, no, no No a los fondos buitres Siempre digo lo que pienso Yo digo no a los fondos buitres Yo digo no a los fondos buitres No a los fondos buitres Siempre digo lo que pienso Yo digo no a los fondos buitres Yo digo no a los fondos buitres Yo le digo que no a los fondos buitres